Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar esto. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Es una caja cuyo contenido es ninguno. Pero, ¿cuál es la gracia de la caja? Es para, por ejemplo, entregar un regalo. Entonces, el desafío que tiene la persona que va a recibir el regalo es poder abrir la caja porque no se desliza fácilmente. Hay que encontrar cuál es el truco para abrirla. Si quieres encontrar el truco tú mismo, sáltate el video hasta el minuto que aparece ahí. Y ahora procederé a abrirla. Primero, se gira hacia acá. Y mientras se gira hacia allá, hay que... Ahí tiene una piedra extraña. Hay que como que tirarlo hacia allá mientras se está girando. Creo. Bueno, ahí está. Y cha-chan. Y aquí hay un pequeño espacio para dejar las cosas que quiera ocultar en ese pequeño espacio. O regalar, no sé, una llave, un collar, lo que sea. Y eso es todo. La mecánica, ni idea cómo será. Ahí se pone un cosito que viene aquí, pero el truco está entre esas dos. No sé cómo funcionará por dentro. Y no pienso desarmarlo tampoco, así que... Pero bueno. Eso sería todo. Súper cortito. Súper fácil. Esta es la cajita. La caja cuesta la módica suma de 3 dólares con 70 en Aliexpress. Y el envío a mí me salió, Chile, 5 dólares. Recuerden que los chinos a veces ponen free shipping, pero el shipping va dentro del costo del producto. Esto sí que puede que esté con el vídeo gratis, pero va a salir cerca de 8 dólares. O a lo mejor no. Tal vez tenga más suerte que yo. Pero bueno. Eso sería todo. La cajita. No hay más. Me despido. Chao.